La arquidiócesis de Managua emitió un comunicado donde expresa el sensible fallecimiento del sacerdote Julio de los Santos Dávila, párroco de la parroquia San Antonio en Montetavor, Managua. La nota emitida manifiesta que su eminencia cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, junto al clero arquidiócesano, lamentan el sensible fallecimiento del presbítero Julio Dávila y enviaron sus condolencias y oraciones a los familiares y feligreses de la parroquia San Antonio en Montetavor. Sus honras fúnebres se celebraron de manera privada el día de ayer 15 de agosto en la parroquia Las Cierritas en Managua, dirigidas por el padre Juanerges Carvallo. La familia del padre Julio de los Santos Dávila se convierte en palabra de esperanza y de consuelo para nuestra arquidiócesis de Managua, el clero, las comunidades parroquiales donde nuestro hermano prepítero ha servido, especialmente la hermana parroquia de Montetavor y por supuesto esta parroquia que vio nacer al padre Julio de los Santos, no solamente a la vida, sino también a la gracia por el bautismo. Aunque no se precisaron las causas del fallecimiento del religioso, feligreses de la comunidad católica anunciaron que este martes inicia el novenario. En la última semana se reportan tres sacerdotes fallecidos. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 ya han fallecido 13 sacerdotes por esta causa. El padre Francisco Leiva falleció el 13 de mayo del 2020. Monseñor Bismarck Acevedo el 21 de mayo del 2020. Padre Francisco Solano el 9 de junio del 2020. Padre Félix García el 18 de junio del 2020. Monseñor Bosco Vivas Robelo el 23 de junio del 2020. Padre Jaime Valdivia el 30 de julio del 2020. Padre Javier Reyes 20 de septiembre del 2020. Padre Julio Dennis Reyes quien falleció el 30 de marzo del 2021. Padre Juan Domingo Gutiérrez el 14 de junio del 2021. Padre Pablo Espinosa el 16 de julio del 2021. Padre Julio Melgar el 10 de agosto del 2021. Y el padre Uriel Sandy el 11 de agosto del 2021. Luisa Centeno, Noticias 12.